Seguimos aquí en la trinchería, por supuesto muy pero muy preocupados desde hace mucho tiempo por lo que está pasando en Rosario. Que insistimos, lo que pasa en Rosario no es la foto de toda la ciudad, por supuesto se puede vivir, se puede disfrutar, se puede seguir realizando todas las actividades culturales y de vida diaria que tiene Rosario, una de las ciudades más hermosas de la Argentina, sin lugar a dudas. Pero con problemas muy serios en cuanto a la inseguridad producida por el narcotráfico, estos crápules, estos nefastos que quieren seguir manejando el poder mafioso desde la cárcel y por lo tanto mandan a sus soldaditos a realizar tareas terribles. Y las van cumpliendo, porque decían que iban a matar más gente si no cumplían con sus órdenes las autoridades y por lo tanto salieron y ahí tenés este caso, por ejemplo, de este muchacho taxista que para su auto para realizar una tarea de mantenimiento, aparentemente tenía algún problema, y allí lo balean a él y a sus pasajeros. La situación es realmente difícil, es muy difícil ser periodista en Rosario. Por eso tomamos contacto con Elena Medina, gran amiga, colega que viene trabajando y viene siguiendo esta historia desde Carrancó, lamentablemente, como todos los colegas rosarinos. Elena, querida, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, contame este fin de semana particularmente, donde otra vez me imagino el dolor, la angustia en los rosarinos. Sí, realmente, o sea, un fin de semana súper violento, muy tenso, porque como bien recién algo estabas comentando, dos ataques sucesivos que se dieron en la noche del sábado, esto fue alrededor de las 21.30 horas, donde dos colectiveros, una mujer y un hombre, se encontraban realizando el cambio de turno, esto es de la línea 112 Negro, en el cruce de las avenidas Avellaneda y del Rosario, nuestra señora del Rosario, cuando un joven con un arma buscó subir al vehículo con intenciones de robo. Bueno, uno de ellos dejó un papel con una amenaza al gobernador Maximiliano Pujaro y al ministro de Seguridad, Pablo Cocosioni, en la ciudad. Bueno, al percatarse de este intento, bueno, ambos choferes cerraron rápidamente la puerta del ingreso al colectivo y se retiraron del lugar. El joven, al no poder subir, los apuntó y gatilló, pero no logró disparar el arma, pero claro, intentó. Así que, bueno, al dar aviso de esto que sucedió, los patrulleros vigilaron la zona, bueno, con resultados negativos, los colectiveros se dirigieron al galpón, donde dieron aviso allí a sus superiores del intento de robo. Esto sucedió, como te lo decía, en Avenida Avellaneda y Nuestra Señora del Rosario. Esto fue el sábado de la noche, un día después de la serie de ataques incendiarios que, bueno, estuvieron cubriendo ustedes desde allá, que sucedió a 13 vehículos, en donde también dejaron amenazas justamente a Patricia Bullrich y al gobernador Pujaro. Pobre esa gente, ¿no? Porque vos sabés que yo veía la recorrida, que seguramente habrás hecho vos también. La veía a Lore Macías recorriendo las calles, ahí los autos quemados, en muchos casos agarrando fuego la puerta de las casas. O sea, gente a la cual le generás un problema terrible. Hay un muchacho que lloraba que decía que el auto lo usaba para mover a su hijo discapacitado. No, son historias de vida, ¿no? Que realmente te llegan y que se ve afectado justamente el trabajador, porque no buscan... Yo creo que está todo intencionado, digamos. Buscan a quien... Si bien uno dice que es al azar porque son autos que lo encuentran, que no los guardan, pero justamente buscan apuntar a personas que dependen de esos vehículos para trabajar y que quieren como generar mayor impacto en la sociedad. Y otro también, bueno, de los temas, en el día de ayer, un ataque a tiros desde una moto contra pasajeros de un taxi, ¿no? Que dejó tres heridos de bala, esto fue el domingo al anochecer, en pleno barrio Abasto, macro centro de Rosario, bueno, donde un chofer continuó para llevar a los lesionados hasta el hospital. Esto ocurrió tipo siete y media de la tarde en la zona de Ituizangoy, Entre Ríos, aunque al parecer, bueno, los atacantes con su moto iban siguiendo ya desde zona oeste, dicen que lo seguían. Era un chofer que no tenía las insignias de taxi, pero sí estaba pintado de negro y amarillo y con numeración, pero sin el sombrero, ¿no? Y según lo que se pudo investigar es que este taxi había sido inhabilitado el lunes pasado por la municipalidad. Bueno, el viaje se había iniciado en Cabin 9, Pérez, los pasajeros eran tres y todos resultaron baleados con un hecho donde se efectuaron al menos cinco disparos. Lo que sí se sabe es que hoy muy temprano, de acuerdo a lo que informó la vice directora de ILECA, Andrea Pecheruzzi, el joven, que es uno de los tres, está en muy grave estado, recibió múltiples balazos en la zona de facial y el tórax, con gran compromiso en lo que es la columna, fue entubado, fue sometido a varios procesos quirúrgicos, esto fue lo que señalaron justamente hoy muy temprano. Su estado es muy reservado, así que bueno, se espera la evolución del caso. Elena Medina, ¿cómo te va, Raúl Baja? Te saludas, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vos sabés que, bueno, te escuchás, me gustaría tu mirada, tal vez ni siquiera como periodista, tal vez como ciudadana de Rosario, como Santa Fecina. Tengo entendido que este primero de mayo se va a producir la partida de sesiones legislativas allí en la provincia y que obviamente Pujaro va a dar un discurso que tendrá que ver con la impronta de su gobierno y demás. Me interesa saber cuál es el termómetro de Rosario respecto de la gestión de Pujaro. Algunos plantean que es una gestión muy provincial y poco enfocada al problema de narcotráfico en Rosario, otros plantean que es justamente todo lo contrario. Me gustaría saber si tenés una suerte de termómetro de qué ocurre o cuáles son las expectativas de Rosario específicamente sobre la mirada de su gobernador. Bueno, con respecto a lo que me preguntabas, justamente hace unos días atrás estuve hablando con algunos colegas y uno habla con vecinos, digamos, con las personas que justamente sufren en todo esto, que somos todos en realidad, o sea, la visión o la mirada que se tiene del gobernador es positiva, todo lo contrario, tal vez se podría decir que no por todo lo que sucede, que podría llegar a decaer, pero la gente está muy conforme, o sea, con el desempeño que viene realizando. Todo lo contrario, apoyan lo que siguen haciendo justamente en las cárceles de detener en las condiciones que tienen justamente los que son los cabecillas de las bandas narcos. Así que te podría decir que el termómetro es positivo. Muy bien, interesante. Mira, yo planteaba, Elena, esto al principio, ¿no?, de la charla. La vida normal de la ciudad. Por supuesto, a veces vamos nosotros, o los medios nacionales, o medios de todo el país. Han ido, por ejemplo, grandes medios de Córdoba a cubrir lo que está pasando en Rosario y el rosarino se enoja, ¿no? Porque, bueno, la mirada está puesta allí, ¿no? Está puesta allí por lo que está pasando. Insisto, es una ciudad preciosa, una ciudad donde podés hacer un montón de cosas y donde la vida en algunos sectores es absolutamente normal. Pero pesa esto, Elena. Por eso quiero profundizar esto que te preguntaba Raúl recién, ¿no? La vida diaria del rosarino, de la rosarina en la diaria, ¿cómo está? Mirá, tal vez antes o hace un par de años las zonas estaban más identificadas cuáles vos sabías que si ingresabas y los horarios era seguro que algo te podía suceder. Hoy ya no hay un lugar en particular, es como medio al azar y en cualquier lado. O sea, uno vive normal, nada más que tiene que tomar muchos recaudos, tiene que estar siempre alerta, no podés bajar los brazos nunca, pero es como que también uno se acostumbra, ¿no? Al hecho de vivir así y no pasa solo en Rosario, pasa en todos lados. Justamente ahora, con todo lo que está sucediendo, es como que parece que se hubiese potenciado. Comparado, por ejemplo, a lo que fue el mes de marzo, que realmente hubo muchos más muertos, no te quiero decir que la cosa esté mejorando, siguen pasando cosas, obvio, pero tal vez no de esa magnitud. No sé, uno apuesta al cambio todo el tiempo, ¿no? Tiene esperanzas de que la cosa llegue a cambiar en algún momento. ¿Ven más presencia policial, gendarmería, prefectura, más movimiento, se sienten un poco más seguros? En algunas partes. Yo te digo que suelo estar más en el macro centro de Rosario y tal vez se ve más visible la policía. Tal vez te vas a zona norte y no ves nada. Viste, zona oeste se ve, se ven los controles, pero hay algunos lugares que no. O sea, uno dice, ¿y dónde está la policía? Es complicado. ¿Es consciente, Elena Rosarino, que está frente a mafias que son, bueno, sofisticadas de nivel internacional, que el enemigo realmente es fuerte? Porque uno puede hablar de la delincuencia a partir de, bueno, justamente delincuentes comunes y demás, pero esta delincuencia exige consecuencia de la pobreza y de un montón de cuestiones donde el narcotráfico justamente opera y los toma casi como rehenes y les ofrece una vida de lujos a partir de un montón de cuestiones. Bueno, no te voy a explicar a vos lo que genera el narcotráfico, pero digo, ¿es consciente, Rosarino, que el enemigo es complejo y que es fuerte y que seguramente va a necesitar mucha ayuda para derrotarlo? Es súper consciente. Es súper consciente y uno como periodista lo ve al momento que entrevista a las personas que muchos no quieren dar la cara, que muchos te dicen, mira, convivimos con estos kiosquitos búnker, o sea, sabemos dónde están, sabemos cómo se manejan y nadie quiere, como, viste, digamos, sí lo comentan, pero fuera de cámaras, fuera de off, o sea, pero no quieren hacerse visibles porque saben lo que pueden generar, porque toman represalias, porque es una cultura aparte, porque de pronto, no sé, matás a uno de ellos defendiendo tu familia y sabés que después viene la familia justamente del delincuente, toman represalias como si lo hubieses matado trabajando, es una cosa media graciosa, pero es muy triste. Tremendo. Elena, como siempre, te dejamos seguir trabajando y te agradecemos enormemente este contacto y que nos cuentes allí en primera persona cómo están viviendo los rosarinos, este momento tan particular en la historia de la bellísima Rosaria. Abrazo grande, beso grande. Abrazo grande, gracias a vos, nos vemos. Elena Medina, periodista Rosarina, ahí contándonos, bueno, lo que está pasando, lo dice Elena y tiene razón, o sea, esto está pasando en todos lados. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.